Por Cherry Cheddar Sean todos bienvenidos, agradecemos que tomen asiento porque el programa está próximo a empezar. Pedimos encarecidamente que guarden sus móviles y cámaras. Esta es una función única y especial. Como habéis visto en cartelera, solo por esta vez una única noche. El honorable galante sensible detallista apuesto y sexy, señor Albert, nos abrirá su corazón y compartirá sus más íntimos secretos. Sin más dilación nos dejamos con Juan Alberto Granchester Baker. Aplausos. Decía la presentadora. Albert, Albert, Albert. De un lado del escenario se veía la figura de un caballero. Hacer acto de presencia. Viste pantalón negro. Bombas blancas, camisa gris y un chaleco oscuro. Sonríe de forma natural y franca. En medio del escenario hay un taburete. El micrófono en su soporte se acomoda y coge la guitarra que estaba apoyada en un costado. De presto se escucha las notas de un piano inundar la estancia. Y la voz del rubio finalmente se deja oír. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Espero que disfruten de esta presentación especial. Por favor, no le digáis a nadie que estuvisteis aquí. No le digáis a nadie lo que vais a ver aquí. Desliza la uñeta por las cuerdas y la melodía empieza a tomar una forma especial. Mientras Albert canta, cada espectador es absorbido por un remolino en plan mago de hoz que los transporta a días pasados. A los días de juventud de nuestro cantante. Yo te prometo que yo seré quien cuide de tus sueños y cuando tú estés despierta el que te ayude a tenerlos. Cada vez que su hermano molesta a esa niña es quien se la acerca para poder consolarla, para hacerla sonreír, para animarla. Siempre que puede procura darle un bombón de chocolate que le dibuje una enorme sonrisa en su rostro. Eres mucho más bonita cuando sonríes que cuando lloras. Esas eran las palabras con las que siempre terminaba borrando los disgustos creados por Terrence Granchester. Esa niña tiene unos ojos enormes. Unos enormes ojos aceitunados. Observan todo con genuina admiración. La pequeña tiene tantas pecas que podría jurar que sin con un lápiz uno de los puntos podría hallar alguna constelación. Tiempo después fueron a visitar a los tíos en Londres. Sin entender muy bien cómo fue, su hermano decidió quedarse a vivir con ellos allí. Él se regresó con sus padres Richard, Eleanor y su vida en Chicago. Mientras cruzaba el instituto le gustaba participar de los scouts y cuando tuvo edad suficiente se había metido como monitor. Le encantaba ese mundo que te conecta con la naturaleza y los animales. Además le permitía poder estar cerca de la niña que había robado su corazón desde la primera vez que la vio y acelera sus latidos con cada gracias. Al entrar en las universidades le fue muy difícil poder seguir siendo monitor por lo que decidió dejarlo. Tenía una meta más importante si lograba terminar sus estudios, el internado y especializarse pasaría el tiempo suficiente para que Candice Bridger crezca y tenga edad suficiente para poder cortejarla sin parecer unas altacunas. La carrera de medicina es tan apasionante, tan absorbente y tan extenuante que no se dio cuenta en qué momento olvidó sus días de juventud. Domingos de acampada y excursiones. Hasta que 11 años después aparece nuevamente su hermano de vacaciones por la ciudad, la abuela Gwendoline. Está ingresada, tiene 86 años y salud, ya no es la misma de antes, por eso sus hijos han decidido pasar esas navidades junto a ella, por lo que sus tíos Lambert y Myrtle también vendrán a visitarlos. Es imposible negar la gran alegría que hay en el rostro de sus padres de saberlo nuevamente con ellos, aunque sea por un par de semanas y en esas circunstancias. Cuando finalmente había llegado Terry, lo invitó a dar un paseo por la feria. Le apetecía muchísimo pasar el tiempo con él y saber cómo le había ido todo este tiempo. Fue entonces como se encontraron casualmente con Candy y sus amigas. Sus mejillas ya estaban rojas por el frío, quizás. De agitación le hizo gracia ver lo nervioso y torpe que se puso su hermano cuando estuvieron frente de la chica, quien ha crecido y luce muy hermosa para sólo tener 16 años. Está seguro que ellos han coincidido en algún lugar días después que han pasado la barrera de la desconfianza y bromas pesadas para conocerse como amigos. Piensa de esa manera, pues en más de una ocasión han quedado en su casa para pasar el rato. Ya que las fuertes tormentas de nieve impiden hacer mucha cosa en la calle, salvo que sea hacer una guerra de bola de nieve o montar un muñeco con su zanahoria y bufanda, por supuesto. Incluso para la noche vieja, Candy fue a visitarlo. Sus padres estaban muy contentos con la presencia de la joven. Incluso él se animó en inmortalizar el encuentro con su cámara fotográfica. Yo te prometí una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura y que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores sólo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Cuando su hermano se regresó a Londres, coincidió un par de veces con ella. Incluso la invitó para su graduación. Pero no pude ignorar el hecho de que se le ve que quiere a Terry. Por más que salieran al cine a tomar algo con el grupo de monitores de las Scouts. Siempre terminaba hablando de su hermano. A veces deseaba que tuviese ese mismo interés por él. Finalmente se entregó a su trabajo en el hospital Norwegen. Nuevamente la abuela había presentado una recaída y esta vez parecía más grave que la anterior. Él mismo se encargó en avisar a sus tíos, padres y su hermano. Aunque eso significase que volviera nuevamente a Chicago. Pensaba que esos sentimientos hacia Candy habían desaparecido y no interferiría en su relación con Terry. Además, él también es la adoración de la abuela Gwendolyn. Dice que la recuerda al abuelo cuando joven y siempre le pide que le lea la novela Mujercitas. En menos de una semana había dejado todo listo y viajó para ver a la abuela. La familia se alegraba de tenerlo nuevamente entre ellos. Estuvo un par de días con la abuela y preparando las gestiones para hacer su traslado. Había decidido volver a vivir en Estados Unidos. Pero también su hermano le preguntó si había algo, si sabía algo de su Candy. Ahora es quien se sustituye en los scouts. ¿De verdad? ¿Es quien me sustituye en los scouts? ¿Me sustituye? ¿De verdad? Sí, por lo visto ha sido la única que ha podido ganarse a los chicos. Según me dijo Charlie, que varios dejaron el grupo porque los niños eran insufribles. No me puedo imaginar ese cuadro. Bueno, sea como sea, Candy logró ganárselos y desde entonces está con ellos. Tengo entendido que este fin de semana se van de campamento. ¿De verdad? ¿Crees que exista alguna posibilidad de que pueda unirme al grupo? ¿Qué piensas hacer? Nada malo hermanito, simplemente saludarla. No sé si podré aguantar tanto tiempo sin hacer nada. Oye, ¿qué puedes pasar el tiempo con la abuela? Se supone que para eso has venido. Ya lo haré. Pero con ella a mi lado. ¿Qué te parece creer que Candy aceptará? La verdad no lo sé, pero es algo que quiero. ¿Y se está saliendo con otro? Le preguntó del rubio incómodo a su hermano. Se le queda viendo unos segundos pensando realmente lo que quiere decir. ¿Será que Albert siente que tiene o quiere algo con Candy? Hermano, de ser así la cosa, me gustaría que me lo dijera ella misma. Entonces, ¿me puedes ayudar o no? Este suelta un suspiro largo. Se siente atado de manos con respecto a los sentimientos de ellos dos. No puede meterse. Terry es su hermano. Hablaré con Charlie. Tal vez pueda ser una excepción esta vez. Pero eso sí, si llega a poner alguna condición tendrás que aceptarla sea cual sea. Está bien, como tú digas. Pero no me vayas a dejar en mal, Terry. Te lo prometo, Albert. Tal como lo había prometido, habló con su amigo y ese accedió a que el castaño se uniera en la salida. A medida pasaban los días, la incertidumbre la abrumaba. Quería saber cómo habían ido las cosas entre Candy y Terry. Todo quedó claro cuando esa tarde de domingo, al salir de su turno y pasar a la habitación de su abuela, se encontró con la figura de la rubia. Los años le habían cambiado el cuerpo de niña por uno de mujer. Y se ve más bella que antes. Sale un momento de la habitación cuando ella le pidió hablar un momento. Intuía la razón de seguro. Le reprocharía que no le había avisado del regreso de Terry. Al ver cómo su hermano la rodeaba con su brazo, le da a entender que están juntos. Se alegra por ellos, pero también siente algo extraño en su pecho. También a él le gusta Candy. Pero nunca se había atrevido a decirle nada. Y al verlos marchar, tomado de la mano, su corazón le dice que esa mujer nunca será para ti. Y regresando al lado de Wendolin, al velar su sueño, su rostro refleja paz y a las cuatro de la madrugada finalmente expiraba. Esperaban que eso pasara de un momento a otro. Aunque te mentalizas nunca estás preparado al 100% para perder a un ser querido. Él llamaba a Terry para darle la noticia mientras que Richard avisaba a su hermana Myrtle. Tras el velo de la partida no se dieron cuenta cuánto tiempo había pasado. Hasta que la familia se encontraba rodeando la fosa donde sus restos descansarían al lado del abuelo, a su lado está su madre quien se refugia en sus brazos de su padre. Y con su diestra Candy le ofrece su mano mientras su cabeza apoyada en el hombro de Terry pasa su palma por la espalda para consolarlo. Los siguientes días le parecen eternos. Aún no se acostumbran a su ausencia. Su hermano pasa casi todo el tiempo con la rubia quien intenta animarlo. Por su parte no le quedan más que reincorporarse al trabajo. Necesita hacer algo de lo contrario siente que la casa se le caerá encima. Candy también intenta animarlo a él y lo invita en vez en cuando a que la acompañe a una caminata por la mañana, dar un par de vueltas en bicicleta, ir a cine, en fin, todo un poco para que puedan retomar la rienda de sus vidas y la verdad sea dicha. Su consideración le vino muy bien. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Pa' cantarte por compa y segundo. Mientras tú me bailas como Lady Gaga Un mes después de la muerte de Gwendolyn Granchester, los corazones estaban reviviendo y reponiéndose de la pérdida. Albert intentaba aceptar el hecho de que Candice Britter formara parte de la familia. La observaba en la distancia y percibió claramente que algo en ella ha cambiado a parte de su deseo incesante por comer chocolate y ese sueño eterno que le hace bocesar cada dos por tres. Haciéndola ver como un lindo gatito, habían quedado esa mañana calurosa de verano que harían un paseo en bicicleta con Marisol, Sofía, Terry, Candy, Lucía y Estrit, su compañera del hospital con la que estaba considerando tener algo. Subió a su coche para ir a recogerla como había quedado con ella. Cuando al llegar a un cruce ve como un vehículo se aleja quemando un neumático. Eso le llamó la atención. Cuando estaba observando a cada lado antes de seguir su camino, ve una bici tirada en el suelo que reconoció al momento por lo que se baja y busca en dónde pueda estar la dueña. Es entonces que la encuentra y se acerca a Candy. Se le ve aturdida pero se queja de dolor cuando la inspecciona sin pensarlo, la levanta en brazos y la deposita en el asiento detrás y conduce toda pastilla hasta su trabajo. En el camino le avisa a Marisol. Sabe que es muy unida a la rubia. La quiere tanto como si fue de su hermana. Hola, Albert. ¿Por dónde vienes? Marisol, no podré llegar. ¿Qué sucede, Albert? Escúchame bien. Candy ha tenido un accidente y la estoy llevando al hospital Norwegane. ¿Cómo dices, está bien, es grave? No lo sé. Hay que hacerles unas pruebas de urgencia. Te veo en el hospital. Sí, claro. Ahora mismo salgo para allá. Gracias. Le dolían sus propias carnes. Ver por lo que estaba pasando a su cuñada. No le sorprendió enterarse que estaba embarazada. Pero si se hizo daño saber que lo podía perder, los médicos no le dejaron atenderla. Sabía que estaban emparentados. Estos fueron los minutos más eternos que habían experimentado hasta ahora. Cuando finalmente estaba fuera de peligro, la subieron a una habitación. Se acercó a la camilla y le acariciaba la cabeza. No sabía cómo haría para darle la noticia. Marisol había hablado con sus padres y lo estaban esperando en la entrada principal para guiarlos una vez aparecieran. Después de un rato, Candy recuperaba la conciencia. Estaba un poco aturdida y no muy segura de dónde se encontraba. Hola, pequeña. ¿Cómo te sientes? Menudo susto me has dado. Albert, ¿en dónde estoy? Estás en el hospital Noruegaín. Te encontré tirada en el suelo casi perdiendo la conciencia. Gra... gracias, Albert. Perdona, es que... ¡Eh! No tienes que estarte disculpando por nada. Los chicos están afuera esperando para poder verte. Al final cancelaron la salida y tus padres vienen en camino. Aún no les he dicho nada, pero debes de saber algo. Depresto, la conversación fue rota por el sonido de un teléfono. ¿Ese es mi móvil? ¿Me lo puedes pasar, por favor? Sí, claro. Toma el objeto con su diestra y ve el nombre. Es tu hermano. Se observa una fricción de segundos y entonces decide darle la privacidad de segundo a alguien. De seguro, alguien del grupo le... ha avisado y él se había olvidado por completo de Terry. Le ve responder en segundos después derramar lágrimas como las cataratas del Niágara. De solo saber que su hermano le está haciendo sufrir después de lo que acaba de vivir hace que la sangre le hierva. ¿Está todo bien? No. Tu hermano está hecho una furia. Me acusa de algo que no tengo ni la menor idea. Lo siento mucho, Candy, pero... ¿Por qué no le dijiste que estabas aquí? ¿Cómo ni siquiera me dejó hablar? Álvaro aprieta sus puños con ganas de estamparlo en su cara. Suspira un par de veces con la intención de apoyar a su amiga. Pequeña, hay algo que debes saber. Yo hablaré con tus padres mientras el doctor te explica unas cosas. ¿Qué sucede, Albert? Sé fuerte, pequeña, y... Y si necesitas algo... Si necesitas de un hombro amigo, sabes que puedes contar conmigo. Ella hace un asentimiento de cabeza a la vez que traga grueso. Pestañeo un par de veces, mientras el rubio sale y el doctor Coleman se acerca. Buenas tardes, señorita Britter. ¿Cómo se siente? Pues no lo sé. Creo que estoy en un sueño. Aún no termino de entender lo que ha pasado. Verá, cuando el doctor Granchester la trajo a usted, estaba inconsciente, le hicimos varios análisis, y descubrimos que tiene una fisura en la tibia izquierda de su brazo derecho y se fracturó el hueso completamente. Lo bueno es que no es fractura abierta y en seis semanas se le podrá retirar la escayola. Eh, entiendo. Bueno, eso creo. Hay algo más, señorita. ¿El qué? Lastimosamente no pudimos hacer nada por salvar a su bebé, por lo que, bueno, por lo visto, no se había adherido bien a sus paredes del útero y su desprendimiento fue inevitable tras la caída. ¿Bebé? ¿Caída? ¿Es eso quiere decir que yo estaba embarazada? Eso me temo. Candy se siente que se le va al mundo a los pies. Es una sensación extraña. Sacudió su cuerpo, las lágrimas bañan su rostro nuevamente. ¿Recuerda cómo fue su caída, señorita? Mi, no. Yo no me he caído, doctor. Un coche me embistió. ¿De verdad? Siendo así, hay que pasar un reporte a la policía. ¿Recuerda alguna seña del coche o matrícula o algo con que identificarlo? No, no. Lo siento. Tranquila, no se altere. Buscaremos al culpable para que pague el daño que le ha hecho. El doctor le pone su mano en el hombro para hacerle ver que no está sola. En eso entran los padres quienes estaban angustiados por ella. Coleman, al igual que Albert, los tranquilizan diciéndole que en un par de días estará mejor y podrá irse a casa. El rubio quisiera darle todo con tal de borrar el dolor por el cual pasa, de haber perdido una parte de ella. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que un muelle de San Blas. Sonando nuestro coche. Bueno, esto de muelle de San Blas me recuerda como que a Maná. Ustedes saben que yo estoy aquí adivinando la canción. Nos vemos en el siguiente episodio. Se cuidan, Dios me los bendiga. Y nos vemos en el siguiente episodio de esta historia de Albert y Candy.